Música Dejamos a un lado nuestros colores políticos Nos volvemos independientes Pero vamos a trabajar bajo la candidatura E impulsar la candidatura de este movimiento ciudadano Del doctor Norman Quijano Ustedes me van a preguntar ¿Por qué se suman al doctor Norman Quijano? Bueno, nosotros lo hacemos Porque sabemos que tiene más posibilidades de derrotar al FMLN Sabemos que hoy por hoy es difícil la campaña política Hoy por hoy los dos contendientes más fuertes Es el FMLN y el Partido Arena Pero tenemos que derrotar todos los salvadoreños que somos de derecha Todos los salvadoreños que queremos rescatar este país Si con un presidente moderado de izquierda estamos mal Con un presidente ortodoxo estaremos mil veces peor de lo que estamos hoy por hoy Que nos han intentado desprestigiar de malversación de fondo Yo quisiera hacerle un llamado a todos los dirigentes políticos Que tengamos madurez Los jóvenes no somos dueños Ellos no son dueños de los jóvenes Nosotros podemos decidir a quién apoyar y a quién no apoyar Y los invito a que si ellos tienen algo que demostrar Que hubo una malversación de fondo Están las instancias correspondientes O que lo hagan público Y los invito a que presenten sus libros contables Su registro fiscal En donde a mí me han entregado un dinero correspondiente Que dicen que lo hemos malversado O sea, pero tú si manejabas fondos como director de Gana Bueno, yo manejaba unos fondos Que nosotros mismos recopilábamos con nuestros amigos Quiero dejar esto bien claro Y hablarle a todo el pueblo salvadoreño Y a todos los jóvenes que formaron parte de esta estructura Nosotros recibíamos mensualmente 400 dólares Para nuestro funcionamiento Que con eso teníamos que defendernos territorialmente Nuestros amigos empresarios Que no apoyaban directamente al partido Gana Pero sí a su servidor Nos entregaban una mensualidad Y yo tengo eso escrito Incluso que con esas donaciones que recibimos Apoyamos la candidatura de muchos diputados Con camisetas, con uniformes, con balones de fútbol Con papelería Incluso el diputado Gallego Yo llegué muchas veces a entregarle ayuda Con donaciones de parte de la juventud Ayer pues presentamos nuestra renuncia Y puedo decir que recibimos mucho apoyo de muchas personas Agradecerle a todas esas personas que nos apoyaron A esas personas que nos están respaldando A esos directores que también nos llegaron a dar su muestra de apoyo Ayer recibí a dos llamadas de diputados del partido Gana Que ellos no comparten la posición del diputado Gallego Y ellos me agradecen su apoyo Que yo les pude otorgar en las elecciones ¿Podemos saber los nombres? Quisiera reservarlos por lo mismo que pueden recibir ellos Que antes de pertenecer a un partido político Llevamos dos colores grandes en el corazón En el pecho En nuestro sentimiento Que es el azul y blanco Y eso es lo más importante Los colores salvadoreños que hay que defenderlos Antes de que venga el real comunismo a entrar a este país Antes de que venga la línea ortodoxa del FMLN A intentar instaurar un sistema diferente al que estamos viviendo hoy por ahí Nosotros tenemos nuestro corazón Si bien somos de Ilopango Somos de Apopa Somos de diferentes municipios Tenemos un solo color Somos hermanos salvadoreños todos Entonces sumarnos ese esfuerzo Invitar a la sociedad civil también A que se sumen con nosotros No solo los jóvenes Todos tenemos el derecho de participar Todos somos salvadoreños Desde el más pequeño Desde los recién nacidos También el futuro de ellos está en juego Y queremos hacer algo más grande Queremos como dice Guillermo Queremos sacar a la izquierda De la presidencia Queremos llevar la presidencia Al doctor Norman Quijano Que empieza a trabajar por los jóvenes Y hemos visto sus obras en la capital Hemos visto y confiamos en que él puede Pero tenemos ese entusiasmo Tenemos esas nuevas iniciativas Tenemos esa energía ¿Por qué no ellos que tienen esa experiencia Asesorarnos? Danos el espacio de asesorarnos No decimos que se aparten Si hay muchos políticos que yo en realidad Yo como persona yo los admiro Yo admiro a distintos diputados De diferentes partidos políticos Yo puedo decir Me gusta como trabaja Distintos alcaldes que yo puedo decir Que bien están trabajando O sea pueden ellos estar Nos pueden asesorar Pero hay un momento en que hay necesidad De dar espacio a las nuevas generaciones Hay momentos de que se le abra espacio A las nuevas generaciones Como repito La juventud está clamando ser escuchada Los jóvenes estamos clamando que nos escuchen Y sobre todo la clase política Que es la que nos representa Y políticamente ¿Cuál es la aspiración de ustedes A cortísimo plazo? Digamos Bueno nosotros vamos a empezar A representar a toda la juventud salvadoreña Sin importar los colores políticos Si vamos a apoyar Plenamente al doctor Norman Quijano Sumando esos 15 mil votos Pero vamos a empezar a introducir Piezas de correspondencia Iniciativas de ley Que vengan en beneficio De esa gran mayoría de jóvenes Que nunca han sido escuchados Queremos introducir DTEA Y hacerles un anuncio A ver lo que ustedes Están empezando a trabajar 10 mil becas para jóvenes De lo que sobra de cada ministerio Año tras año En vez de que se vaya a casa presidencial Que le otorguen 10 mil becas a jóvenes Hay que darle oportunidad a jóvenes Del interior del país Que se desarrollen Que tengan oportunidades de vida Que se desarrollen